El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso que estamos con ustedes nos permite tener salud, visión, oídos. Estamos en nuestros cinco sentidos, sanos, para mirar Impacto a través de las redes sociales, a través de la televisión abierta y la televisión cerrada. Comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día. En Bogotá, disimulen, 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 decía la concejala del Podo Democrática que llegó borracha a la sesión plenaria del consejo donde se elegía la junta directiva. En pie de cuesta libre y en su casita, descansando con su familia en el barrio Campo Verde. Debole el juez de control de garantías a Juan Sebastián Bautista La Torre, el que mató con su carro a un miembro de la familia y a los demás los dejó en la clínica mientras él descansa en su casa. En Villanueva, Casanare, ¿policías o ladrones? Campesino acusó a estos dos policías, al sargento Emerson Álvarez y al patrullero Martínez que lo requisaron, le quitaron la cartera y cuando se la devolvieron le habían robado 300 mil pesos. En Bucaramanga, así atracaron a estos dos ladrones una panadería en el barrio Lagos del Cacique, ya los identificó la policía. En Barranca Bermeja, sequía de la ciénaga de las paredes, podría dejar sin agua a dos corregimientos del puetro petrolero que cantan agua de este cuerpo o espejo de agua. En Bucaramanga, este pirata andaba mal de papeles y cuando la gente de tránsito lo requirió, se voló y por poco arrolla a la gente. En Cartagena, la policía le cayó a la casa del barrio Montelíbano donde desmantelaban las motos, las desguazaban, las desarmaban y las vendían por partes en negocios legales y por páginas de internet. En Bucaramanga, así es como este ladrón no se aguanta las ganas de robar y se lleva un celular de este almacén. Hay que agrandar la imagen para que se alcance a ver mejor. En cumplimiento del plan de choque con sentido social e intervención... En Pasto Nariño, la policía capturó nueve ajíbaros y les incautó armas con las que cometían otros delitos. En Piedecuesta, otra vez señero ladrón del barrio Paisandú, que allá había sido capturado atracando y que los policías ni siquiera judicializaron y lo dejaron libre. Volvió a atracar y en esta oportunidad le metió una puñalada a un vigilante en la espalda e hirió en sus manos a uno de los policías. En Palmira, Valle del Cauca, este ladrón lo capturó su víctima cuando quiso atracarlo con un cuchillo y lo redujo reaccionando con un arma de fuego y se lo entregó a la policía. En Bucaramanga, la policía capturó al fletero Jefferson Andrés Coya después de que su compinche de la moto lo dejó botado cuando cometían un fleteo en el barrio La Concordia. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. Saludos boteros y vamos a comenzar con el desarrollo de las principales noticias del día en Colombia. Esto es en Bogotá. Mire qué vergüenza con esta concejala del polo democrático. La concejala Sinia Navarro del polo democrático que llegó borracha a la sesión plenaria del consejo y llegó que le cantaran el feliz cumpleaños y las empleadas o las funcionarias asistentes de ella le daban agüita para que le pasara la pega y le quitaron el micrófono para que no dijera borrada cuando la vieja decía, disimulen, 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 disimulen. Escuchemos desde el comienzo. Buenas noches, Sinia Rocío Navarro Prada, polo democrático alternativo presente. Así decía esta concejala del polo democrático Sinia Navarro, quien llegó borracha a la plenaria del consejo en donde se definiría quién sería elegido como presidente de la corporación Edilicia en Bogotá. Por eso, esa transmisión que era transmitida por televisión quedó grabado cuando la bailante toma el micrófono y le exige a los presentes que le canten porque está de cumpleaños. Y después al final del video veamos, Margarita, cómo las empleadas o las funcionarias le quitan agüita intentan quitarle el micrófono cuando habían decido... ¿Cuál era lo que decía ahí? Otra vez es pedacito. Disimulen. ¿Qué peda tan berraca? Y así vienen muchos concejales de Bucaramanga a sesionar. Hay tres concejales que son borrachos, que llegan hartos al consejo de Bucaramanga. Uno que usa un sombrerito, otro que llega, contesta a lista y se va para que le paguen los 400 mil pesos de cada sesión. Y otro que se le da de muy ejecutivo y que lo pillaron con la mosita por allá en la costa atlántica y lo bajaron de un bus de Copetrán por estar fumando y por eso lo sacaron. Tres concejales de Bucaramanga. En Medellín también hay tres concejales, en Ibagué, incluyendo al que le pegó a otro concejal, también hay cuatro en Ibagué. Y hay dos o cuatro también en Sogamoso, según me dijeron la Federación Nacional de Concejales, quien está abriendo investigaciones disciplinarias contra esos concejales a través de la Procuraduría. Pero ojalá que los caciquen a todos los sinvergüenza borrachos, porque así manejarán. ¿Y por qué en la ley no pasa nada en este país? ¿Por qué si matan a otro no pasa nada en un carro, en un accidente de tránsito? Porque las leyes, ¿quiénes las hacen? Los políticos. ¿Y para qué hacen las leyes los políticos? Para favorecerse ellos. ¿Se acuerda cuando pillaron al senador Merlano borracho conduciendo y decía que lo respetaran porque unos policías lo capturaron conduciendo borracho y que de ahí fue donde salió la ley Merlano, la ley de la prueba de alcoholemia? Pues bien, en Colombia no pasa nada. En Colombia usted puede manejar borracho, puede matar al que sea, puede mandar a una familia a la clínica, puede matar a una persona, como ocurrió con este muchacho en Piedecuesta. Este bebedor, mírenle usted, que el juez de control de garantía lo dejó libre. Él se llama Juan Sebastián Bautista La Torre de 22 años. Así no aparece en el Facebook, vea. Y estas son las fotos en los círculos en donde se ve con copas de licor con otros compañeros y aquí con este otro círculo rojo en donde está con otro compañero que está bebiendo. Aparece como Juan Sebastián, perdón, aparece como Sebas. No aparece como Juan Sebastián, sino en las publicaciones de Facebook, de Instagram y de otras redes sociales, aparece como Sebas Mantilla. Tiene 22 años. Mientras él, el juez de control de garantía, lo mandó a él para la casa por manejar borracho y haber matado a una persona y tener a un niño, a una niña de 18 meses con trauma clanoencefálico. A su hermanita de 10 años la tiene también con las piernas fracturadas y trauma cerrado de pecho. A su hermanita de 22 años la tiene también grave. A la mamá la tiene gravísimo, a la mamá de esas niñas. Y al papá se lo mató, al abuelo y a la abuela también les causó heridas serias. Ellos están todos en la clínica padeciendo, retorciéndose de dolor. Mientras este está poposeándose de la risa, allá en el barrio Campo Verde de Piedecuesta, su familia son de Pamplona y viven en Campo Verde, se la dan de papi y mami y por eso el juez de control de garantía lo mandó para la casa. Mientras son los demás están en la cárcel por robarse un cepillo de dientes, un pan en una tienda, una chocolatina, a este sinvergüenza lo dejaron libre el juez de control de garantía. Dios quiera que lo judicialicen y le metan la máxima pena y que en Colombia cambien las leyes que hacen los políticos para favorecerse ellos y que los borrachos apenas sean conduciendo con cualquier grado de alcoholemia los metan a la cárcel como hacen en Estados Unidos. Vamos con noticias. En Villanueva, Casanare, mire este par de policías. Robaron a un campesino, lo requisaron, le pidieron los papeles. Cuando el muchacho después de la requisita le mostró, sacó la billetera para mostrarle la cédula, los policías se dieron cuenta que llevaba plata, le quitaron la billetera, le sacaron la plata de la billetera y la entregaron con los demás documentos, pero no le entregaron la plata a este pobre jornalero. ¿Cuánto se gana un campesino tirando machetes desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde? Se gana nada más 30 mil pesos si él mismo pone el almuerzo. Si le dan el almuerzo solamente le pagan 25 mil. Eso es lo que llaman el jornal. Y estos mis helados les robaron la plata. ¿Quiénes son esos? El sargento de la policía de Villanueva, Casanare, sargento de Emerson Álvarez y patrullero Martínez. ¿Ladrones o policía? ¿Usted qué dice? Escuchemos el video. ¿Mi sargentico me va a dar la plata que me quitó? ¿Sí? Vea, Emerson Álvarez y Martínez, patrullero Martínez. ¿Me va a pegar también o qué? ¿Sí? ¿Y toda la plata que me quitaron? ¿O qué? ¿Me van a arciéndole el pasaje? Ahí están grabados los dos señores que me quitaron el dinero. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Saludo, motero, para todos los amigos que van a la óptica Ojos 2020 porque de verdad que ir allá para que tenga una mejor visión por 40 mil pesos. El examen visual que un especialista lo hace en 80 mil pesos como mínimo y eso en las ópticas donde hay promociones. Allá solamente le vale la mitad con esta doctora, con la doctora Silvia, que es una especialista en este tema de óptica. La doctora Ojos 2020 mide un computador, un modernísimo equipo que a usted le mide todo perfectamente y le da las gafas que necesita por solo 40 mil pesos. Saludos para Ruth Villabona, para Lucero Jaimes, que están en la sintonía. También para Arnulfa Quiñones Rey, que hice tiempo sin verlo y oírlo. Paola Espinosa, Paulita. Milu Tovi, también está en la sintonía. Ni ni Johanna Moreno Niño. Estoy como enredado. Juan Camilo Blanco Orozco. Y Ana Cristina Guzmán, quien dice que es una ñera con músculos. Uy, ñera, ¿qué le pasó? Ana Cristina Guzmán, que mucha ñera esa vieja. Voy a mostrarle la foto porque esas que se ponen ofensivas, les voy a mostrar la foto. Tranquila que mañana la muestro a ver qué tañera es usted. Ver el corredor también, que está en la sintonía, Rosalba Moreno Martínez, con Rodrigo Ardila, ni ni Johanna Moreno Niño. Díganle a ustedes los que quieran decirle, amables televidentes, la vieja grosera que se llama Ana Cristina Guzmán. Ana Cristina Guzmán. Y ahí viene de qué. Parece que esa es de los jacahuetes de los delincuentes. No he dicho que es, sino que parece que es. Alcahuete de los delincuentes o amiga de los ratas, porque aquí en este programa le damos duro a los ratas. Y entonces ella por eso mínimo debe ser como el pinche de ellos. Saludo para Gofre y Ortiz, también que está en la sintonía. José, saludo, Motero. Javier Cañizares Rojas, también está en la sintonía. Miguel Cáceres. Carlos Arango, que dice que quiere denunciar a crédito uno. Muy terrible. Augusto Fernando Serrano Sandoval, Héctor Sierra. Germacío Cruz, también saludo, Motero. Leo Burgos. Ana Cristina Guzmán, que también nos está sintonizando. Terrible. Germán Castaño Quintero, todos que están en la sintonía, que me dicen que si impacto sale en Movistar o en Telebucaramanga. No, no sale. Vamos con noticias. En Bucaramanga ve estos dos atracadores. ¿Qué pasó? Así llegaron a una panadería grabados con las cámaras de seguridad y alarma Lancet, que hay que pasarlo todos los días, cada vez que aparezca un video de cámaras de seguridad, porque son grabadas con esas cámaras las que usted debe instalar en su negocio. En el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso está Lancet Cámaras y Alarmas, o búsquenlas por el directorio telefónico, o búsquenlas también por el Facebook o por Google. Ahí está Lancet Cámaras y Alarmas. Quedó grabado como cuando atracaban esos miserables. Se escondían detrás de una pared y a las peladas le estaban supuestamente apuntando ese y este otro. Vea, este otro que también saca, que supuesta, un arma. No se sabe si de verdad estaban armados. Lo cierto es que atracaron a esa muchacha de esa panadería, los dos. Y ya los tiene identificado la policía con los videos de las cámaras de seguridad y los videos de las cámaras de seguridad del sector. También los identifican de acuerdo con la vestimenta que llevan, la ropa, los zapatos, los pantalones, la contextura física, y en los próximos días serán capturados. Vecina santandereana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo. Gasolina, ESO móvil, 100% calidad y medidas acta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, Carrera 17, esquina. Visítanos. Saludos motero para Ángela Romero Villamizar, que está en sintonía también la tecondista santandereana, Julián Ranquel, Yaqui Ariza, Dilma Lázaro Pavón, que ahí Guls volvió a saludar, dice. Tayro Flores, Hermes Díaz, Leo Burgo, Julián Ranquel, Leo Burgo, Julián Ranquel, Sergio Andrés Gamboa, Panqueva, que está en la sintonía. Muchas gracias, Ángela. Bueno, son muchos los televidentes. Vamos con noticias mejor. En este momento vamos a mostrar esta noticia como en Cartagena la policía le cayó a un sitio en donde robaban las motos, las desarmaban y las vendían por partes en negocios legales y también por internet. Adelante de los cinco segunditos para que se den cuenta cómo fue que la policía llegó y encontró, sigue lo adelantando, y de a cinco segundos vea caretas, pastas, direccionales, motores, rines, todas las piezas de motos que ofrecían por las redes sociales, los sinvergüenzas delincuentes estos. Y toda moto que robaban en Cartagena le caían y la vendían en los negocios que también los van a declarar extinción de dominio por estar involucrados en delitos. Esto fue en el barrio Montelíbano de Cartagena donde hacían estos ilícitos. Y aquí cuando capturaban a uno de los delincuentes vivientes de la casa y también a los dueños de los negocios que vendían cosas robadas. Aquí también deben en Bucaramanga hacer esos operativos en algunos talleres de mecánica donde están vendiendo motos robadas, partes de motos robadas. En algunos de los talleres o mecánicos de la avenida Quebrada Seca y también uno que otro de la Concordia en donde también están vendiendo partes de motos robadas. Aparentemente son mecánicos, pero son miembros de una banda de ratas de motos. Cuando viaje a Medellín esperamos atenderlo en el Hotel Dorado a las 70. 300 habitaciones disponibles para su comodidad. Nuestro objetivo es que se sienta como en casa porque contamos con una amplia recepción, restaurante gourmet, gimnasio, turco, terraza solario ni un parqueadero cubierto. En nuestra Torre 2 estrenamos un salón gigante para que haga inolvidables sus eventos empresariales o sociales. Cotiza tu hospedaje en nuestra página web www.teldoradola70.com Saludos moteros para más televidentes que a esta hora siguen con nosotros en la sintonía. Saludos para mi amigo Lucho Motoluz, para don Bernardo Pérez Rodríguez, el presidente del Club de Pulsar Bucaramanga. Pizzas patty, yo tengo ganas de una pizza, ustedes también. Vayan donde yo les recomiendo, donde nos ayudan para que este programa se vea y este noticiero le llegue a usted todos los días, porque si usted no nos apoya con ellos, ellos no nos van a apoyar a nosotros. Vaya Pizzas patty. ¿Dónde queda, Margarita? Pizzas patty que es lleno siempre de televidentes, de clientes, porque también le tiene la pizza corazón. Queda en la calle Carrera 43, 32, ¿cuál? 32, 32, 82. Bueno, en el barrio Álvarez, al lado de la iglesia. Mejor dicho, ahí están todos los teléfonos para que usted pida en domicilio. 6, 32, 76, 38, 3, 11, 6, 94. ¿Qué? Uy, me lo quitó Margarita cuando estaba leyendo. Ah, no, 5, 94, 23, 69. Bueno, los teléfonos para que pidan Pizzas a domicilio en Pizzas patty. Oscar Dueñas, está en la sintonía. Carlos Alberto Ramírez Roja. José, señor José, usted lo sabe. Bueno, bueno, ya lo sé. Carlos Alberto Roja Ramírez también está en la sintonía. Dice gracias por su labor. También Luis Fernando Medina González, Leonor Fiallo. Y también Adriana Rocío Mejía Suárez, Rosalba Romero Martínez, con Rodrigo Ardila. Oscar Armando Suárez Caballero también está en la sintonía. Y bueno, son muchos los televidentes. Vamos con noticias. Estas noticias en Barranca Bermeja me da tristeza. ¿Cómo por la sequía? Se están secando las ciénagas, los cuerpos de agua. ¿Y qué es lo grave? Que se mueren muchos pececitos, muchos animalitos que viven alrededor, mucha flora y mucha fauna. Pero también el problema grande es que de esa ciénaga de paredes, de ese Barranca Bermeja, están los manatíes. Y allí también cantan agua dos pueblos, dos pueblitos, dos corregimientos, cantan agua de ese cuerpo de agua. Ahí es el acueducto. O sea, imagina usted donde se seca la tragedia ambiental tan grande que llega a haber. Dios quiera que llueva. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Vecina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Sí, señores, mi viejo sazón, qué delicia. Por eso Margarita y Nicolecha van a comer allá. Porque es que ya saben, les gusta lo bueno. A ella les gusta a los muchachos simpáticos también, pero también les gusta la buena comida, la buena mesa, la típica santandereana con sabor, el delicioso mute santandereano, la carne oreada, las costillitas de cerdo, las albóndigas, el hígado encebollado, como yo le digo, pero se llama hígado en bistec, que le dicen allá. El bistec yo lo conozco distinto. También las sopas allá son espectaculares, almuerzos a ocho mil pesos con todo. Si es domicilio en el sector, o sea, de la 56 a la Rosita y de la 27 a la 15 es gratis. Si no, solamente le cobran dos mil quinientos pesos el domicilio. Entonces aproveche, aproveche más barato. Seguimos con noticias. Ah, pero primero vamos a mandar lavar el carro y la moto. ¿Dónde yo llevo los carros particulares, los salsis y las motos? Yo las llevo allí, en la avenida Quebrada Seca, con carrera 23. Porque allá está mi amigo Memo, Memo Cárdenas. Memo Cárdenas, ahí en Servicarla 23, en ese lavadero que queda en toda la esquina de la carrera 23, con la avenida Quebrada Seca. Y también está Raúl Salcedo, que nos atiende especialmente muy bien. El carro queda perfecto, la moto queda limpiecita. No tiene uno que revisar porque ellos están encima. Hay un supervisor mirando que el lavador no se robe nada, porque allá la gente, ni siquiera son lavadores ocasionales, son los mismos de hace 20, 30 años tienen, imagínense, los mismos. Entonces es gente de confianza, que usted deja la moneda y ahí le aparece la monedita. Y ahí le aparece todo, no le quitan nada, pero sobre todo que le dejan bien limpio el carro y la moto. Yo voy allá, vaya usted también. En Bucaramanga, mire, este pirata andaba mal de papeles. ¿Qué pasó? El policía o el agente de tránsito lo paró porque cometió una infracción. Y cuando el policía le pidió los papeles, el tipo vende de entregarle papeles porque no tenía ni soda ni técnico mecánica. ¿Qué hizo? Echó un reversazo, la gente intentó colgársele y nada, lo dejó ir. Luego la reacción de la gente sí grave. Bueno, muy lento, muy lento, muy lento, pero lo persiguieron y ya lo tienen identificado, ya lo capturaron. Ya el carro va para los patios y le van a meter la máxima sanción por piratería que vale tres veces la multa, tres veces el valor de los patios y tres veces el valor de la grúa. O sea, por pendejo, porque si hubiera sido una sonifracción no le hubieran quitado nada. Pero ahora pierde más. Es una idiotez. For Plus, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Saludo, motero, para los televidentes que comparten el programa porque da tristeza. Tenemos 30 mil reproducciones de anoche. Pero, ¿qué pasa? Solamente tenemos 250 veces compartido. Perdón, eso es muy poquito. No, mentira. Gloria a Dios, tenemos 390 veces compartido. Pero necesitamos que compartan más. Flor Ángela Arguello Rivera, que también está en la sintonía. Matías Rossi Núñez Arizmendi. Alan Alén, que dice a los motociclistas que tomemos conciencia. Hagamos las cosas correctas. Bien. Luis Alberto Camargo Leguizamón, desde el barrio La Joya. Jonathan Cristancho, también está en la sintonía. El capitán Jonathan Canterón, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte. Bueno, muchas gracias, general Manuel Antonio Vázquez. Es verdad que también es referente. Paparacito, de la oficina de prensa y del sargento González, también en la sintonía. Dioménez Correa, que dice desde Colorado. Luis Alberto Camargo Leguizamón. José, nuestro futuro alcalde. Bien, Luis Alberto. Jenny Hernández Pavón. Saludos desde Girón. José, bendiciones. Amén, que así sea. Noticias. Esta noticia es en Cartagena. Ah, no, ya la pasamos, ¿no? Vámosle a Bucaramanga. Es como este ladrón, no se aguantó las ganas de robar. Pero reduzca el video porque lo amplió mucho, lo amplificó mucho y no se le vea la cara al ladrón. Para que se le vea bien la cara, pongámoslo bien, no importa que quede más delgadito, pero que le vea bien la cara al ladrón. ¿Cómo entra a este almacén de calzados? Miren usted cómo el sujeto entra a un almacén, se hace el cliente el que está comprando y cuando se descuidan, el tipo ya había visto dónde había escondido el celular, en un rincón lo había escondido la empleada. No se aguantó tenga, lo agarró, lo cogió, se lo echó al bolsillo y salió, vea. Este es el ladrón. Miremosle la cara ahorita al final del video y, Margarita, si es posible que lo podamos congelar. Aquí, gracias a las cámaras de seguridad que instalan los comerciantes, las que compran, las seis cámaras de alarmas en el cuarto piso del Centro Comercial Bucacetro. Ahí está. ¿Otra vez lo congela un poquitico ahí? Ese es el ladrón, no se alcanza a visualizar muy bien. Pero hay cámaras de alta resolución en lancar cámaras de alarmas en el tercer piso de Bucacetro. Vamos con noticias. ¿Esta noticia es en dónde, Margarita? Esta noticia es en Pasto, Nariño. La policía capturó a nueve jíbaros que, además, les cogieron armas con las que se habían cometido algunos delitos y algunos otros crímenes. ...del plan de choque con sentido social e intervención a expendios de estupefacientes en parques y entornos escolares. En coordinación con la Fiscalía Cuarta Especializada, hemos intervenido siete inmuebles logrando la captura de nueve personas, la incautación de un proveedor para fusil con catorce cartuchos y una cantidad importante de estupefacientes que serían distribuidos dentro de la ciudad. Seguiremos trabajando para garantizar el bienestar de nuestros habitantes. Taxi Autos Hipercentro Comercializamos cualquier clase de vehículo público particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos, Carrera 27, número 4860. Saludo motero para nuestros televidentes. Yolanda Chacón Montañez, que está desde Florida Blanca. Luis Fer Loper, dice bendiciones. Matías Rosy Núñez Arismendi, que dice José, que prohibió las fiestas de cumbias en el Parque de Girón, en el Palenque de Girón, digo. Al lado de Colchones Wonder, qué delincuencia tan berraca, eso sí es cierto. Y policía, ya le tendimos al señor Mayor Javier Sandoval esta información. Pásese por allá por donde hacen las cumbias en el Poblado de Girón. Perdón, en el Palenque de Girón, porque ñeramenta, vicio, marihuana y armas que llevan allá. Hay que caerles y darle duro. Alfredo González también está en la sintonía. María Eugenia Valdivieso, dice José, bendiciones. Yo no la tranquiliz ancho. Luis Herminda ya la bueno. Desde San Gil, Luis Herminda. Saludo motero. Ah, qué requiera que me escriba. También saludo para Jairo Carvajal. Está en la sintonía. Pedro Medina también. Gracias, José Velázquez, por el programa. Oscar Telles. También dice José Velázquez, el próximo alcalde. Amén. María Eugenia Medina Maldivieso. Total respaldo al alcalde José Velázquez. ¡Ja, ja, gracias! Olga Lucía Peñalosa también. Y hecha gracias a todos los que comentan. Y sigan con eso, con eso, porque algún día nos puede sonar la flauta, Dios quiera. No somos candidatos. Nos inscribimos a partir del momento en que llegamos y inscribamos a la candidatura por firma. Somos oficialmente precandidatos a la alcaldía. Oiga, ¿qué tal esto en Piedecuesta? Recuerda en este caso, donde un ñerito atracó a un ciudadano. La policía y los guardias del vigilante del barrio lo capturaron. Oiga, la policía lo dejó solo. La policía lo soltó, habiendo atracado. Increíble. ¿Será que los policías tienen chanchullo o tienen negocio con el delincuente para que robe, le quitan lo que roban y lo dejan libre? Pues este ñero salió otra vez con la mamá de Cahueta que le tira cuchillo a los guardias con esta vieja y las otras que son en Cahuetas también. Delincuentes todos en Piedecuesta en el barrio Paisandú. Nuevamente, esta vez le metió una apuñalada a uno de los vigilantes en la espalda y a un policía le cortó la mano. La Pelier Salón. Todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos. Ven a la carrera 35, número 4896, teléfono 643-7535, Bucaramanga. Santanderiana de Cascos. Todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 4811, esquina. Saludos, moteros, para nuestros amigos televidentes. Esto es en Palmira, Valle del Cauca, mire. Este sujeto que ustedes van a ver allí, ¿me te decía algo, Margarita? Ah, no. Bueno, este sujeto allá, ese que está capturado ahí a la derecha detrás del policía, fue a atracar con un cuchillón ciudadano. El ciudadano cuando lo estaba capturando sacó el arma y, tenga, se lo puso en la frente. Atráqueme, ahora sí. Le robó el celular. Pues entrégueme el celular. Y llamó a la policía. La policía lo capturó y se lo llevó a este delincuente que, con un arcuchillo, intentó atracar, o atracó, mejor dicho, a un ciudadano en Palmira, Valle del Cauca. ¿Esto dónde ocurrió? ¿En qué barrio de Palmira fue? Ah, bueno, esto fue en la carrera 28 con calle 35 del municipio de Palmira. Vamos con noticias, pero antes vamos a comernos una pizza. Recuerden, hay que ir a comprar en Pizas Pati. ¿Dónde queda? Ahí, mire, esa es la fachada, Pizas Pati, al lado de la iglesia del barrio Álvarez, en la carrera 43 con 32, número 32-092. Usted dice que al Pizas Pati la pida a domicilio. ¿Cuáles pizas? La hawaiana, la choripiza, la pizza de pollo con champiñones, la de carnes, la de camarones, todas las pizzas en Pizas Pati. Ahí hay un espectacular y bonito salón, bien cómodo, amplio, fresco, para que usted pueda pedir las deliciosas pizzas del domicilio. En el sector le vale dos mil pesos. Así de que pida en Pizas Pati todos los domicilios a esos números telefónicos. Noticias, esto es en Bucaramanga. ¿Cómo capturó la policía a este fletero? ¿Quién es este fletero? General Manuel Antonio Vázquez Prat. Hay que copiar dos veces la nota, ¿no? Porque en una parte está la declaración del general y en la otra está cuando el fletero está atracando al ciudadano con un revólver y que habían acabado de retirar de una pareja de personas mayores, adultos mayores. Una señora de 71 y el señor de 72 años. Cuando salieron del banco, este tipo, ¿cómo se llama el tipo? Jefferson Andrés Joya. En la carrera 17 con calle 45, atracaron en calle 45 con 17. Mire el video. Ahora sí, general, ¿cómo fue la captura de este delincuente? Jefferson Andrés Joya. ¿Cómo fue la captura del fletero? Y que el ñero lo dejó morir, el de la moto que la conducía. Cuando vio que lo iban a coger, tenga, lo dejó suelto, dejó que lo cogieran a este y el otro se voló. Bueno, es un procedimiento que se adelanta por parte de una de las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, quienes en el mismo momento en que dos adultos mayores, esposos, después de haber retirado un dinero de una entidad financiera, son víctimas, les rompen el vidrio, pero la respuesta y la presencia de esta patrulla policial hace que se capture a este delincuente, se evite el hurto del dinero, pero también se incaute un arma de fuego. Los delincuentes siguen a los usuarios del sistema financiero y les hacen todo el seguimiento hasta que abordan el vehículo y ya sobre la vía pública entran a romper el vidrio y es cuando la policía reacciona en ese mismo momento a partir de ese patrullaje que se hace en la ciudad y en todo el área metropolitana de Bucaramanga, porque nuestro enfoque es la prevención del delito. En el mismo momento estamos capturando en flagrancia por las llamadas oportunas de la ciudadanía al número de emergencia, pero también por la presencia que hacen nuestras patrullas en toda el área metropolitana de Bucaramanga. Estos son los dispositivos. Muy bien, general, excelente, felicitaciones. Esa es la reacción de la policía que queremos. Bien, general, fleteros al piso. Y mañana les voy a mostrar cuatro atracadores de Zavara de Torres que robaron en una casa, robaron herramientas, equipos de todo, plata. Se vinieron para Bucaramanga en un carro, activaron la policía el plan de banca andado y los capturaron en la fortuna. Mañana les muestro las caras, es exclusivo impacto. Permítame. Mauricio Rueda, que está en la sintonía de Girol, Mibian Rodríguez, que también está en la sintonía. Luis Alberto Camargo Leguizamón desde el barrio La Joya, Henry Peralta. Permítame un segundito, ya casi voy a terminar con esta persona. Azucena Ortiz, Yamil Sánchez, González Durán, desde Cartagena, mi ciudad bonita, Bucaramanga. Gracias, González Durán. Igualmente, bueno, desde Cartagena, sí. Tino Jiménez Ariza, González Durán, que también desde Cartagena, ya mi amigo. Carmen Alicia, que también está en la sintonía, muchas gracias. Carmen Alicia García Durán. José Delgado, del Deportivo Real La Concordia, Escuela Deportiva Real La Concordia. Y César, mensajería Menudo Express en Florida Blanca. César, a ustedes y a todos los amigos. Margarita Sánchez, en el control máster de emisión. Nicol Echa, en la producción con Álvaro Quique de Gado Galvis, que estamos recuperándolo en Bogotá, después de esa cirugía de corazón abierto. Y este servidor de ustedes, José Velázquez Pereira, les decimos buenas noches. Compartan Impacto, denle me gusta a la página. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.